Prende la motora no vamos a frenar Prende tu motora no vamos a frenar Prende tu motora no vamos a frenar Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Quetenos aprobados yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos, el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en la Avenue Vente pa' la casa y te lo llevan for you Escucha los caballos, sabes que nunca falló Para esto me aunque sea, yo soy el mejor del año Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Carro, carro, carro Por si no encontraba solución Me viniste donde al mejor El doctor de crédito soy yo El que vende a ser como un reggaeton Un flow nitroso y el rayo en el sistema Si voy furioso o a mí, nadie me frena Darte la mano pa' mí no es que sea problema Ayuda al prójimo, ese es mi lema RRRA Cheifro, hey Carro Pizarro El doctor del crédito El doctor Si tú vienes pa' acá Las aprobaciones te las tenemos en minutos, en segundos El carro que tú quieres, el vehículo que tú quieras, te lo tenemos Tú entras caminando Y sales manejando Si no encontraba solución Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo mi gente que me sigue por medio de las redes sociales? Nos mandamos un correo de saludo de parte de su amigo Carlos Pizarro El doctor del crédito Y pues bueno, pues en esta tarde estamos entregando Esta preciosa Ramona Nuevecita de paquete 2024 2500 Con un cliente que vino por segunda ocasión con nosotros Y hoy se la está llevando ¿Qué tal? ¿Cómo está señor? ¿Cuál es su nombre? Muchas gracias Daniel Hernández Platíquenos don Daniel ¿Cómo fue su experiencia aquí para las personas que lo están viendo por segunda ocasión? Sí, bastante bueno Segunda ocasión me iba a preguntar Para ver si podía subir de nivel el vehículo que teníamos Y en un solo día quedó todo Y pues muy felices Sí, se va contento con el servicio que ha recibido Bastante contento, muchas gracias Sí, no, pues muchísimas gracias Aquí le entrego sus documentos Muchas gracias Sus llaves de su camioneta Muchas felicidades Gracias ¿Qué le dirías a esas personas que lo están viendo por ahí? Que está llevando esta camioneta Un consejillo por ahí Pues que se animen a venir a preguntar Si se puede y para empezar un negocio Está súper bien Aquí el señor Carlos nos ayuda Así que anímense y vengan Excelente, pues ya saben Estamos aquí para ayudarlos a todos ustedes Vengan a visitarnos Yo los voy a asesorar personalmente Les voy a ayudar Para que salgan manejando su vehículo lo más pronto posible Muchísimas gracias Los espero pronto Y que Dios me los bendiga Visítanos en el 888 de Don Mills World Te esperamos